En la actualidad tenemos 42 mil y fracción de agentes. Aprovecho la oportunidad para anunciar que abrimos 1.500 plazas de nuevos agentes en la Policía Nacional Civil. Próximamente el director va a convocar y llevar todas las características de lo que queremos. Queremos una nueva convocatoria para agentes de la Policía Nacional Civil y la idea es principiar con una primera promoción de 1.500. Desde el año 2007 no tenemos nuevos agentes, y creemos que vamos a poder llegar en el corto plazo hasta los 3.000. Eso es lo que deberíamos dejar para llegar a tener esos 45 mil y pico que usted tiene. Porque vale la pena, cuando uno habla dice 45 mil policías, qué montón de policías. No por eso 45 mil policías, quíteles el 20% que están suspendidos por el LICS, que tienen vacaciones, que tienen todo. Eso le hace más o menos 34 mil. De esos 34 mil, partámoslo en dos, son 17 mil. De esos 17 mil que están ahorita en la calle, se tiene que dividir en tres. 17 mil en tres, más o menos 6 mil policías. Son los que en este momento están de turno para los 108 mil kilómetros cuadrados del país.